Música Bueno Germán Giraldelo, la verdad que fue una victoria más que merecida, la segunda de la temporada Si, gracias a Dios se nos dio, en este año no habíamos salido primero, el año pasado salimos primero Es la segunda victoria que tenemos dentro de la categoría Pero estamos, estoy contento realmente, soy contracontento y soy contraconfiado en mi mecánico Mariano Baraldo Que me entrega todas las carreras un autazo, nos faltaba la suerte, creo que había dicho la vez pasada Pero ahora pudimos pelearlo de par a par a sorroche, con maneras muy limpias, así que estoy recontento realmente No fue fácil superarlo a sorroche No, no fue fácil, después me tiré en una curva y yo pensé que esa era mi oportunidad y no me salió Y a la segunda vez la hice y ahí fue donde la llave para poder pasarlo, pues me tapaba todos los agujeros Excelente piloto, así que me tapaba todos los agujeros y no podía pasarlo Un segundo puesto en la serie que también te tocó pelearla con Eduardo Sorroche Sí, también y me la ganó él, yo me equivoqué en la penúltima vuelta en la curva 1, me subí arriba del bordo Y quedó el auto sin tracción y me pasó, pero realmente muy contento y me sirve mucho para el campeonato Ya que yo no tengo la primera fecha y no pude venir, yo tengo esos puntos, pero igual estamos peleándolo Y vamos a pelearlo hasta el fin del campeonato, hasta ver qué pasa Faltan tres fechas para terminar el año y las tres en asfalto Sí, eso está bueno, a mí me gusta, es otra cosa, porque ya en noviembre ya los circuitos de tierra están muy deteriorados La calor cansa muchísimo, así que para mí es lo mejor y eso que han hecho doble fecha ya en San Rafael Me parece que está bien, que no hay que sacar ninguna fecha Seguramente tenés agradecimientos y con quien compartir este buen resultado obtenido en el Guido Maineri de Junín Y con toda mi familia, la gente que me acompaña, somos siempre casi 20 personas que nos movemos para todos lados Y desde hace 8 años que me están acompañando que corro, así que infinitamente agradecido a todos ellos Mi mamá Lucía, Roberto, mi papá, mi señora Carolina que la amo y que me tiene una paciencia infernal Porque llego tarde a la casa, porque me voy al taller, no me divorcio, no sé por qué Porque me debe amar mucho y aguanto mucho esta pasión que es correr y es lo que más me gusta a mí Y también déjame decir a la gente, a mi tío José que siempre me acompaña y a Estela también que es mi madrina Y siempre, hace 8 años nunca nos ha faltado ni una carrera Te dejo que vayas a disfrutar con el equipo, con la familia y excelente el resultado en pista Muchísimas gracias y déjame decir que gracias a ustedes que esto se difunde en las páginas Porque nos siguen en cada carrera y sin ningún motivo, así que muchísimas gracias a ustedes Gracias 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 Gracias